¡Santo, eres tu Señor! Sublime eternamente en tu santidad Mi corazón anhela, oh Dios A servirte cada día mejor Estoy dispuesto a tu servicio, Señor Oh, oh, oh Aquí estoy Declarando lo que siento por ti Mi corazón Expresa palabras diciendo que tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y santo Tú eres 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 digno 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 Y cómo no voy a declarar tu amor Si me has dado lo que el mundo no me lo dio Me has dado a mi esposa, me has dado a mis hijos Me has hecho un salmista y por eso te digo Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo Tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno Y cómo no voy a dejar a tu amor Si me has dado lo que el mundo no me lo dio Me has dado a mi esposa, me has dado a mis hijos Me has hecho un salmista y por eso te digo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres digno, tú eres digno 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 Tú eres digno ¡Gracias!